Si no has probado estos productos, bueno, ahora vamos a probarlos, así que quédate. Hola, bienvenidas una vez más a este espacio de belleza. Yo soy Trixie Jones, soy mexicana, soy maquilladora, y bueno, pues hace un tiempecito, unas semanas que no subía, no había tenido la oportunidad de subir contenido porque la cámara con la que estaba yo o la con la que grababa, pues ya había pasado a mejor vida. Entonces, bueno, pues ya me había tardado un poquito, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios ya estoy aquí para compartirles igual los productos o las cosas que yo voy comprando, descubriendo aquí en Chile, ya que, bueno, pues les digo, muchas veces en México tenemos mucho más acceso a muchas otras marcas. Aquí en Chile no tanto, hasta ahora como que también ya se ha abierto un poco o mucho más el mercado del cosmético. Igual están entrando algunas marcas, otras que sí, ya habían estado y todo, pero igual todavía yo no tenía la oportunidad de probar. Hay unas que sí o a lo mejor nada más una cosita o algo así. Así que hoy vamos a estar probando algunas marcas que son nuevas para mí, que no sé si se encuentran en México, unas sí, 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 que sí las pueden encontrar. Ahí más o menos les voy a estar diciendo dónde las pueden encontrar. Y aquí en Chile, bueno, pues con más razón. Tengo algunas cosas que compré en una tienda que se llama DBS o DBS, no sé cómo se llaman, es que no sé qué significa DBS, por eso no les sé decir si es DBS o DBS. Pero bueno, y bueno, pues vamos a empezar con la parte de la base, porque como verán no tengo base, se me ven todas mis rojeces y mis manchillas, porque de repente me salen algunos ranillos. Es que yo en sí tengo rosácea, pero no es obviamente tan profunda ni tan marcada. De repente me da alguna comezón y me sale algún granito pequeño, y bueno, pues ahí, pero también tengo algunas manchitas de sol y unas pequillas que me han salido obviamente por el sol y la edad. Bueno, tengo esta base que compré, les digo en DBS, que es de Catrice. Esta es la True Skin Hydrating Foundation. Dice que tiene ácido hialurónico, perdón, como verán en el nombre, dice que es de skin, o sea de skin care, así que tiene ácido hialurónico. Esto dice que supuestamente tiene esta cobertura media a alta, es construible, entonces supuestamente se ve como una segunda piel. Es de larga duración, promete muchas cosas. Yo este tono lo tengo en el tono 015, que es el Warm Vanilla, ¿no? En español, obvio. Espero que me quede porque, pues obviamente al no poder accesar y de repente en el internet o las fotos de internet, es un poco complicado verlo. Entonces, ok, abrió así, tiene este dispensador. Y pues vamos a probarla de una vez. Está bastante líquida. Ahí está el tono. Espero que se me quede. Está bastante, bastante líquida, eh. O sea, pensé que iba a ser un poquito más pesadita, pero no. Bueno, la voy a aplicar con los dedos. Obviamente tengo las manos limpias. Siempre, siempre yo aplico primero con los dedos y después voy esparciendo, ya sea con una brochita o con una esponjita. Regularmente me gusta más la brochita, pero lo que hago siempre es esparcir esto para que la mayor cantidad del producto no se pierda ni en la esponja ni en una brocha. Entonces ya lo último será la esponja o la brocha. Les digo, obviamente, nada más para hacer el terminado, pero la difusión sí me gusta más con la... Es que yo también tengo, de verdad tengo un color muy complicado, muy, muy complicado en lo que son bases porque... O más bien en todo, porque no soy fría y tampoco soy cálida. Y podemos decir, ok, eres neutral. Sí, pero tampoco tan neutral. Entonces de repente... Ah, por cierto, esta esponjita es de Beauty Creations, que también tenía una esponjita pequeña de Real Techniques. De hecho todavía la tengo, pero ya estábando las últimas, así que ya la necesitaba. Así que voy a estar... Espero que ahorita con la oxidación... Siento como que esta base seca demasiado, demasiado rápido. O sea, es como que te la pones y la tienes que trabajar de inmediato porque es como que no la puedo manejar tan fácil ya. Seca en mate. Y ya estábando. No la siento tan hidratante tampoco. Bueno, será quizá el terminado. De cobertura, bien, bastante bien, bastante, bastante bien. Siento que cuesta un poquito de trabajo... Difuminarla o esparcirla. Al menos me ha costado trabajo con la esponjita. De primer, recuerden, o si es la primera vez que me visitan, el primer que yo utilizo, o más bien mi forma de utilizar un primer, es con glicerina, glicerina pura. Siempre la... Primero pongo glicerina y después pongo mi crema hidratante normal. En mi caso, aquí en Chile, si no lo han visto también, siempre utilizo esta crema lechuga porque es bastante hidratante. Esta, les digo, me la había recomendado un dermat... No, un médico especialista en quemaduras porque yo tuve un accidente aquí. Me quemé una pierna hace algunos años. Y, pues, esa es la que me mandaron para la cicatrización y la hidratación de la piel con la quemadura. Entonces, yo dije, bueno, pues, si eso hace con la... En las quemaduras, pues, que hará por el rostro. Esta es muy buena en la cuestión de la hidratación y también otra que pueden utilizar o que me gusta mucho también es la Nivea. Pues, una vez que ha oxidado, creo que ha quedado bien. No me gusta... No sé, siento como que se asienta. No sé si... A ver. Voy a ver si... Si se puede ver ahí. Pero no sé si se alcanza a ver que se asienta un poco en los poros. Entonces, parece como si trajera polvo. Como si me hubiera echado mucho polvo y la piel la tuviera seca. Entonces, pero... Siento hidratada la piel, pero yo creo que es más que nada por la glicerina. Y en estas zonas de aquí... No sé si se alcanza a ver ahí, pero como que se estanca... Porque obviamente es la parte más seca de mi piel. Entonces, como que se estanca ahí un poco. Y... No sé. Como que a mí no me agrada eso. Pero... A veces podemos probar una cosa y al final el cuerpo, no sé, o la piel termina adaptándose. Y... Este... La piel termina adaptándose y después... Pues dices... Ay, antes no me gustaba y ahora me gusta. Pero así como de principio... No me agrada mucho. De esta tienda de DBS también... Tengo una paleta de... Precisions... 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 Precisions for... Fórmula... Esta es la... Rose Hall Play. Y se ve así. Y también tengo otra de Essence. Que esta también me llama mucho la atención. Y que también es nueva, al menos en la tienda. Que es la Konichiwa Tokyo. Que es así. De hecho, les platico que me tiene un poco decepcionada esta paletita. O sea, digo, no la he probado todavía. Por el empaque. O sea, el costo... Esto es de 17 mil pesos chilenos. Esto me costó 17 mil pesos chilenos. Que en México es cerca de unos 470 pesos mexicanos. No es muy grande la paleta. O sea, vamos... Al tamaño, por ejemplo, de mi mano. Pues cabe ahí mi mano. Cabe perfectamente. Y hasta sobran. Me sobran dedos. Entonces, la paleta no es muy grande. Las sombras tampoco son muy grandes. Y el terminado de esto es como... Es este cartoncito. O sea, no es que tenga mala calidad. Pero tengo productos chinos que me costaron mucho menos y tienen mejor calidad. De hecho, esto es plástico. Es un plástico. O sea, de eso es como... Como acetato. Así. No es muy grueso. Es delgadito. Y esto, por ejemplo, las sombras. Obviamente no tienen nombre ni nada. Es el diseño de la rosita en el cartón blanco. O sea, esto... O sea, la presentación de esto... O sea, no trae una cajita tampoco. No trae nada. La presentación de esto... Esto no es de $17,000 pesos. O sea, digo, tampoco es como que digas... Uy, qué cara es una... Es esta paleta. No. Pero tampoco es como para $17,000 pesos. Espérame. Les voy a mostrar una paleta china que tengo. A ver. Esta es una paletita china. ¿No? Esta paletita china trae espejo. Esta paletita también ya le hice una reseña. Por ahí se las dejé en productos chinos. O sea, vean el terminado. No es genial, pero tampoco está mal. No le he quitado el plastiquito protector. Ahorita le vamos a hacer un swatch. Esperamos que el producto en sí también, bueno, pues sea... Bastante, bastante bueno. Y tendrá que serlo como para... Este... Compensar el precio. ¿No? A lo mejor no tanto el grabado de las rositas. Ahorita lo vamos a ver bien. Esta, por ejemplo, es de Bisú. Que también dices, bueno, ok, no tiene un terminado tan bueno. También trae un espejo. Este... Y dices, ok, no tiene un terminado tampoco tan excelente y todo. Pero es... Igual es bueno. Pero esto, por ejemplo, en México me costó... Cuesta como 80 o 90 pesos mexicanos, más o menos. O sea, no es ni el doble. Entonces, esto como que... Como que... Ahí está más o menos el tamaño. Como... Para que lo vean. Entonces, esto como que no me agrada mucho, pero bueno. Voy a quitarle el plastiquito protector. Ahí está. Sí trae este grabado de las rosas, no sé si se alcance a ver ahí. Sí, sí. Vuelen a perfume. Esto sí, huelen a perfume. ¿Cómo a qué huele? Es que tiene un olor... Sí tienen un olor como a perfume y ahora vamos a hacerle swatch. Bueno, así esta paleta un poquito más de cerca. Para que vean el grabado de las rositas. Realmente tiene unos colores muy, muy bonitos. Y también así hace swatch. Esta paletita me costó mucho trabajo conseguirla porque debe ser la tenía anunciada desde como finales de noviembre. Y bueno, pues apenas hace como que serán menos de un mes la tuvieron ya disponible. Entonces, pues la tenían ahí anunciada, anunciada, pero no la tenían disponible. Entonces apenas la pude comprar y les digo, así como que me llamaba mucho la atención por los colores. Y obviamente por el grabado se la sentía muy bonita, pero no sé. Pero vamos a ver cómo trabajan. Voy a hacer solamente un ojo con esta paleta. Y les diría que voy a hacer el otro con esta, pero no porque tengo otra paleta que les voy a enseñar. Les digo, pero igual sí les vamos a hacer esta reseña. Bueno, vamos a hacerle swatch a esta paletita. Le voy a quitar el plastiquito protector. Aquí está. La verdad es que esta paleta igual me ha gustado bastante, bastante. Esta tiene nueve colores. Les digo, esta es de Essence. Pero me gusta mucho, no sé, la forma, el concepto, el diseño de la paletita. Igual esta tampoco trae caja ni nada, pero bueno. Les digo, esta costó $7,000 pesos y esta costó $17,000 pesos. O sea, $10,000 pesos más. Les digo que sí serían algo así como unos, a ver, pues cerca de unos $300 pesos más, ¿no? Esta, $300 pesos más que esta. Y esta paleta, así por enfrente, también en japonés, también dice Konichiwa. Por la parte de atrás, en cada idioma, pues aquí en el español, pues un mensaje también sobre esta paleta, alusión a Japón. Y bueno, así también hace swatches también muy bonitos, ya conocidos de Essence. Les digo, no voy a hacer la otra con esta porque tengo otra paleta. Esta y esta paleta, realmente cuando la vi, esta sí, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el color, los colores. Cuando la vi yo dije, ay, yo quiero esta paleta. No conozco la marca, es de hecho, es la primera vez que la voy a utilizar. Y es esta paleta de la marca Amorous. Esta marca es estadounidense también. Esta paleta se llama Bad Bluff, algo así como mala sangre, ¿no? Aunque no sé en qué contexto sea, pero bueno. Estuve revisando que a lo mejor podría ser, yo dije, ok, no conozco la marca y por el nombre, a lo mejor podría ser algo así como una copia de la de Jeffree Star de la Blood Sugar. Pero no, cero que ver, no tiene los mismos colores. Jeffree Star tiene veintitantos colores, esta tiene treinta y dos colores. Y bueno, pues esta sí, para que vean. Esta me costó, me costó aquí veintitrés mil pesos. Esta no la compré en DBS, la compré a una chica que vende maquillaje. Entonces, este, o sea, la compré de manera independiente. Así que, pero me gustó, les digo, me gustó mucho, mucho. Luego esta paleta también, así con esta cobra, me parece, no sé si es una cobra, pero tiene una serpiente aquí. Así también por las orillas, tanto la caja como la paleta son iguales. Ya saben, esto de que es cruelty free, es vegana, etc. Los colores son así y también en un momento les hacemos swatch. Entonces la paleta es así. Y estos, o sea, también trae su espejo. Un espejo bastante, bastante grande con un protector. Y estos son los colores que tiene. En esta paleta sí podemos ver, por ejemplo, el terminado, bueno, este cartoncillo en color dorado. Es que vean los colores. Hay satinados, hay metálicos, hay diamantinas prensadas y hay colores mate. La verdad es que me emociona más probar esta paleta que esta. Entonces, pero para probar y no decepcionarme tanto y decir, ok, por lo menos la calidad de las sombras vale la pena haber gastado esos 17 mil pesos. De un lado voy a probar esta paleta y del otro lado voy a probar esta paleta con las tonalidades que se parezcan a esta para que las vean más o menos como son. Y ya hasta el final les voy a dejar también un reseña de cómo el look que podría haber hecho con esta paleta. Les digo, esta paleta también me gusta y tiene esos colores así como los del atardecer. Así que creo que puede ser algo más, quizá un poco más divertido. Entonces, esta la voy a dejar hasta el final. Voy a tomar un poco de este corrector que después vamos a estar probando también. Sola en una parte porque les digo, también tengo este corrector de Root Cosmetics. Entonces, voy a tomar, les digo, este de Catrice que es de la misma línea que ya les había mostrado. Este es el True Skin High Cover Concealer que también supuestamente dura 18 horas, dice. Ajá, allí dice. Y es waterproof y también tiene ácido hialurónico. Esta trae este tipo de aplicador. Está bastante gordito. Ahí el color. Y este es en el tono... Ok, es warm beige. Está hecho en Italia, igual que la base también está hecha en Italia. El frasquito de la base es de cristal. El frasquito del corrector está hecho de plástico, pero está bastante bien. De hecho, pues verán, no es como que esté muy pequeñito. Entonces, esto es lo que voy a estar utilizando como corrector. Lo voy a hacer de este lado. Pues está casi el mismo color de la base. Voy a empezar con este... Voy a empezar con este color que es un poquito más... Que es un café clarito. Tengo este como color vainilla, pero no me va a dar al tono de mis párpados. Y este es como más un color duraznito. Entonces, tampoco me va a dar y mucho... Y tampoco pues como para el look que quiero. Entonces, quiero utilizar los colores un poquito más fuertes. Así que voy a empezar con esta. Está bastante... Suelta bastante polvito al momento de tocarla. Me ha tocado muy suavecito, pero... Sí está polvosita. Es que no sé qué tanto se ve ahí, porque yo en la cámara aquí no lo veo tanto. No alcanzo a percibir los colores. Entonces, creo que sí, con menos luz alcanzo un poco más. De esa manera no pega tanto. Entonces, a ver si así... Voy a utilizar este color más oscuro, que es como un... Es un color cafecito. Allí, este. Igual es un tono mate. Polvoso también. Bastante polvosito. Pero este sí lo voy a llevar un poquito más concentrado en esta parte de aquí. Pero al menos, bueno, tiene... Tiene esta... Buena pigmentación. Al menos tiene, les digo, bastante buena pigmentación, sí. Que al menos es algo que esperaba. Y luego voy a tomar esta satinada, que es esta de aquí. Que también es muy bonita. Lo malo es que ya uno le aplica las brochitas y se pierde, obviamente, la forma de las rositas. Esta la voy a colocar aquí. Es un color muy bonito, muy, muy bonito. Bastante también, bastante, bastante pigmentado. Y ahí lo que voy a hacer ahora es difuminarlas un poco las dos. De una manera suave. Para que se mezclen, pero no se pierda una con la otra. Aunque los colores son bastante también... No voy a decir que exactamente iguales o algo, porque obviamente eso no podría ser. Pero sí, en un... Vamos. En un deslavado, ¿no? Miren, muy bonitas las dos. Las dos. Voy a tomar esta de aquí. Esta que es un poquito más... Más como un palo de rosa, por así decirlo. Un poquito más... Sí, un palo de rosa o un poco más magenta, por así decirlo. Es que hay tantos colores que uno pierde realmente la forma de decir, ok, ¿qué es esto? O qué color es este. Entonces voy a tomar esa un poquito. Y esa la voy a llevar en esta parte de aquí. Muy pigmentada también, bastante, bastante pigmentada. Están un poco polvosas, pero el pigmento está bastante bien. También tomarlas muy finitamente, con mucho cuidadito, porque, bueno, son pequeñitas, son caras y como para irlas o dejarlas ir soltando todo ese polvito, pues como que no. Entonces hay que tomarlas con muchísimo, muchísimo cuidado. Ok, voy a tomar esta, que es metálica, que tiene mucho estas partículas, que, bueno, ahorita estamos viendo igual en muchas, muchas paletas, donde vienen ahora sí como que esos pops de un montón de brillo. Y sí, está muy brillosa, está muy bonita. Se aplica bastante bien tanto con la brocha como con el dedo, así que ningún problema. Luego voy a tomar la que le sigue, que es esta más oscura. Está muy bien, o sea, sí está bastante pigmentado. Tampoco es como que digas, oh, esto es lo mejor del mundo, pero tiene muy buena calidad, o sea que no hay ningún problema. Sí tiene bastante, vamos, no sé si por el precio, o sea, es como que lo mejor, pero al menos les digo, sí hace, sí está bastante, bastante, bastante linda. El empaque es como que lo que no, no me agrada, no me gusta. Antes de pasar al otro y después terminar la parte de abajo, voy a ir con la otra paleta. Entonces ahí vamos a estar utilizando colores, yo creo, un poquito más o menos similares para hacer algo, ver más o menos cómo está también la otra paleta. Entonces voy a tomar esta de Amorus, la Bad Blood. De la Bad Blood voy a tomar esta que se llama Secret, que es un poco similar el color a esta que yo había tomado de transición. Entonces es como eso, un café, es como un latte, más o menos. También está media polvosita, aunque no tanto como la otra, pero sí también está un poquito polvosita. Y yo ya voy a echar esto aquí y no he puesto el corrector acá para utilizarlo como primer. Bueno, esta sí tiene espejo, así que voy a utilizar esta misma y bastante buen espejo. El color es bastante, bastante similar, o sea, al momento de aplicarse es bastante, bastante similar también al de Precision, 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 Precision. Pero no se ve bien en algún momento. Luego voy a tomar esta que se llama Bad Apple. que es así, de este tono, igual más como este chocolatoso, un poco rojizo. Y lo mismo, voy a estar haciendo lo mismo aquí. Esta no, esta no es tan, esta no fue tan polvorienta. Está bastante pigmentada, pero no siento que esté tan pigmentada como la de Precision. Esta. Después voy a tomar esta que se llama Venom. Que es más o menos como este color también. Como este color más... ¿Cómo se llama ese color? No sé, pero... Más... No recuerdo el nombre. Esta se siente un poquito más pigmentada. Y sí, es un poquito más pigmentada. Voy a difuminar un poquito. De manera suave, para que se mezclen un poco las dos. Luego voy a tomar esta que se llama Canning, o algo así. Canning. Que es igual como... Es más, es similar a este colorcito. Que les decía que es como un color palo de rosa, pero un poquito más fuerte. Un color más magenta. Aunque esta... Bueno, sí, las dos son un poquito satinadas muy ligeramente. Esta también está un poquito más polvorienta. Esta la voy a colocar aquí. Y también tiene buena pigmentación. Bien, buena pigmentación también. Muy, muy linda. Ahora no tengo los satinados que tengo en esta paleta. Obviamente no son... Los metálicos más bien no son iguales. Entonces, tengo unos metálicos aquí muy bonitos también. Pero yo creo que los que voy a estar utilizando, o que... Para que quede un poquito más similar, es este que se llama Howie Canning. O algo así. Es como un color rosita. Pero, bueno. No es tan... No tiene la fórmula que tienen estos. Si voy a usar esta... Esta moradita que es Serpentine, la voy a utilizar después. Así que, bueno, pues... Es lo que tenemos. Lo ven? Es que esta no tiene... Bueno, aparte que es un poco más clara. No tiene estas partículas... Estos... Brillitos, ¿no? Esos pops de brillo. Que tienen las otras. Pero, obviamente, pues esta es... Esta está bastante, bastante bien pigmentada también. Es que esta es más bien como... Oleográfica, ¿no? Oleográfica. Entonces... Y esta tiene un color más parejito, así que... Pero, bueno. Son determinados... O sea, son metálicas las dos, pero con una fórmula diferente. Pero, bastante, bastante bien pigmentada también. Luego voy a estar utilizando esta que se llama Serpentine. Que es un color morado muy bonito. Me gusta bastante. Y ahí ven. Esta se ve más pigmentada que esta. O sea, en el color. Pero son... Un poco similares. No sé si se alcance a ver. Espero que sí se alcance a ver. De todos modos, bueno. Esto ya sabemos que es... Se come el color. Después les voy a estar enseñando las diferencias un poco en la luz natural. Hasta ahora ninguna de las dos es así como mucha caída o algo. O sea, sí. No sé si se alcanza a ver. Este ojo, un poquitito más que este. Pero casi nada, realmente. Es muy, muy poco en las dos paletas. De esta me gusta más esta. Obviamente la que es más clarita, la rosa más clara. Obviamente mucho más que esta. Pero esta segunda me gusta más esta. Que incluso esta. Que les digo que se parece un poquito a la de Urban Decay. Siento que esta es mejor. Ya para la parte de abajo he utilizado solo los dos primeros colores. Bueno, con un delineador que tengo de la marca LA Girl. Este es el Jet Cedar o algo así. No encuentro... Me parece que es algo así. Jet Cedar. Y les digo el nombre. Liquid Eyeliner. Es un delineador en plumón. Regularmente no uso delineadores en plumón. Prefiero los delineadores en gel. Porque bueno, también ya a cierta edad. Y obviamente cuando tienes pues los... La pielecita de los párpados ya un poco más flácida. ¿No? Ya no con esa firmeza. Cuando tienes 20-25. Así el color. Es un bastante negro intenso. No dice que sea waterproof. Pero bueno. Este es el que deseaba probar. Igual hace mucho que no tenía algo de LA Girl. Hace tiempo que tenía... Obviamente en México se vende... Es una de las marcas que se vende como... O se vendía, ¿no? Todavía está donde yo recuerdo. Se vendía mucho con esta marca también de Bisú y todo. En estas tiendas enormes, enormes. Ahí en México. Por ahí por República de Chile. O República de Argentina. ¿No? Estas tiendas que venden de mayoría y de menudo. No, pues de mayoría o igual. Pero bueno. O sea. Te compras desde tres piezas y son súper, súper económicas, ¿no? Entonces... Pero igual también pues ha crecido bastante la marca. Igual que Bisú. Igual que Beauty Creations. O Profusion. O estas tiendas, ¿no? Entonces... Pero lo bueno es que siguen siendo bastante económicas. Pero con una excelente calidad. Entonces es al menos la mayoría. Así que voy a mientras a probar este delineador. Que les digo. No utilizo regularmente mucho. Es bastante suavecito. Realmente lo hace de una manera muy fácil. Bastante, bastante. No se corre. No se riega por todas partes. Eso no se. Esa... Como cuando son ríos así pequeños. Nada. Es bastante, bastante cómodo. Pues sí. La verdad es que está. Les digo. Bastante, bastante cómodo este... Este delineador de LA Girl. Ahora sí me voy a ir con los correctores. Voy a utilizar este de... Les digo. Este de Catrice. El de... El True Skin. ¿No? Que así como está la base. No le tengo mucha fe al corrector. Porque realmente les digo. Es que la base. O sea. Sí se ve así como muy... Muy, muy seca para mi piel. Pero bueno. Hidrata. Y les digo. Tiene este ácido hialurónico. Entonces. Pero hasta ahora no. Voy a utilizar... No sé si se ve. Voy a utilizar este... De Roots Cosmetics. Dale el empaque. Este es el Reflex Waterproof Concealer. O sea. También es de larga duración. Es a prueba de agua. Este es en color yellow. Porque les digo. Que yo. Realmente es... Es bien. De verdad. Súper, súper, súper complicado. Un corrector. Más bien una base o algo así. Es muy difícil que le dé a mi tono. Porque... O están demasiado... Eh... Demasiado... Cálidos. O demasiado fríos. Y aunque sean neutrales. Ah... No. O sea. Luego mi piel dice. No. Y me dejan la piel a veces. A lo mejor no tan gris. Pero... No tampoco tan del color. Ok. Sí. Lo que ya presentía. Que me iba a resecar demasiado esta parte de aquí. Bastante, bastante seca. Me la he dejado. Ahora entonces voy a utilizar este. Este les digo. Este es el de... Eh... Root Cosmetics. Esto es así. Este... La cajita. Les digo. La parte de atrás viene pues ahí. Con los datos, eh... Los ingredientes, etcétera, etcétera. Eh... Y no dice más que eso. Tiene esta... Como brochita. Este es el tono. Sí es un poquito más amarillo. Pero espero que me quede un poco mejor. Ahí ya veré. Por cierto, lo que sí tiene el otro. El de Catrice. Es que tiene... O sea, es muy... Tiene muy buena pigmentación. No necesitas tanto. O sea, es poquito. Y listo. Eh... Porque se esparce bastante bien. De hecho, yo por ejemplo. Ahora he puesto demasiado corrector. En los dos lados. Pero a lo mejor para probarlo. Pero en sí. No es que yo utilice tanto corrector. Regularmente nada más uso por aquí. O a lo mejor en las manchitas que quiero tapar. Y listo. Pero tampoco es como que ponga demasiado corrector. Este... En la zona baja. Eh... Les digo. Por ejemplo. Cuando no es el color o algo. Incluso se tiende a... A aparecer más grisazo en esta parte de aquí. De lo que en realidad es. O que pudiera ser, ¿no? Entonces eso también pues depende mucho del... Del color y del sub... Del subtono también. De lo que estés utilizando. Pero les digo. En este caso. Por ejemplo. Yo no me... Aunque me vaya con tonos neutrales. Regularmente. No es muy común que me encuentre tanto con bases como correctores que realmente se adapten a mi color. Por ejemplo. Ahorita la base. La puede ser adaptada un poco más al color. Aún así. Aquí. Se ve un poco más blanca de lo que se ve en realidad. Pero sí. Sigo viendo así. Así como si tuviera mucho, mucho polvo. Es como si me hubiera empanizado ahí en el polvo. Y ver así como todo el rastro de eso. Y no. Para nada. No se ve bien la piel. No me gusta. Entonces esto es mucho corrector para mí. Demasiado. 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 Y esto. Esto. Sí. Es de... O sea. Esto es de alta. Muy alta cobertura. Realmente. Este corrector de Catrice dice que es de cobertura alta. Media a alta. ¿No? Se lo puedes construir. Pero no. Esto sí es alta cobertura. Aquí voy a ir con un poquito con el dedo. Entonces, chicas. Si llegan a utilizar este corrector de Root. Entonces, utilicen un poquito. Muy poquito. Muy poquito. Porque tiene bastante. Aunque sí. Igual. Siento que me está resecando. No tanto como este. Que me está resecando más. O me ha resecado más. Pero. Lo siento un poco más humectante este de Root. No siento que me esté haciendo tantos plieguesitos. Como me ha hecho este de... De Catrice. Obviamente, al ser amarillo. Un poco. O sea. Un poco más cálido. No me ha hecho... Todavía. Al menos no se ve así tanto. Esa parte grisácea que les digo. Este sí. No tengo una máscara de pestañas nueva. Así que la que voy a estar utilizando. Es esta de La Monsieur Ville. De Lancome. Ahora no tengo para hacer contorno tampoco. Pero ya saben también que yo. Cuando no tengo algo. Pues lo sustituyo por otra cosa. Sobre todo. Ver también en las sombras con las que estoy trabajando. Así que voy a utilizar esta paleta. Y bueno. Pues como tengo aquí unas tonalidades. Un poquito más también. Más neutrales. Voy a tomar un poco de este color. Voy a tomarlo con esta brochita. Que es de Elf. Bueno. Este me lo estoy llevando aquí. Como contorno. Por eso luego a veces no. No soy fanática de andar comprando. Para hacer contornos y todo. Porque. Pues si tengo otros productos. Que igual me van a servir. Como pues para qué. O sea. Si tengo. Pero. ¿Ven? Ha quedado bien. Ha difuminado bastante. Bastante bien. Tiene un lindo. Tono. Para hacer bien este. Contorno. Es un bonito tono. Realmente. Bastante. Bastante bonito. De hecho. Hay algunos tonos en sombras que tengo. Que me gustan bastante para contorno. Y eso sí. Quisiera más bien encontrar un. Algo de contorno. Con esas. Con esos colores a veces que tengo. Y voy a utilizar también. Por ejemplo. De esta paleta. De la. De Amoros. La. La. Bad Blot. Bad Blot. 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 Voy a utilizar este color. Que se llama Rebel. Pues es como un rojito quemado. Voy a utilizar poquitito. Les digo con esta misma brochita. Y fíjense que una cosa. Es que tampoco hago mucho. Ok. Es utilizar muchos productos en polvo para hacerme contornos o ese tipo de cosas. Regularmente prefiero todo lo que es en crema. O lo que es más líquido. Porque como mi piel es seca. Echarle polvos y polvos y polvos. Pues es hacer la situación peor de la resequedad en la piel. Entonces prefiero siempre los productos en crema. O los productos más líquidos que los productos en polvo. Pero pues nada más para estar terminando el look como iluminador. Bien. Aquí tengo esta que es muy blanca. Que se llama Down to Dose. Down to Dose. Y es blanca. Es satinada. Así que esta la voy a utilizar un poquito. Como iluminador. Es bonita. Es sutil. Y no es de estas. O sea vamos. Esta sombra. Si la utilizas como iluminador. No es de eso. No se ve así todo. Todas esas partículas de. De. De glitter. O de. Si de diamantina por ahí. Es. Es sutil y es bonita. Realmente. Y por último tengo dos labiales. Bueno tengo un labial también de Root Cosmetics. Y tengo también un gloss de. L.A. Girl. Que también les digo. Pues hemos estado ahorita probando estas más marcas. Root Cosmetics. Realmente es una. Es una marca que quiero probar mucho en sombras. Porque. Es una marca que también. Por ejemplo en México. No sé si todavía la venda. Pero la vendía. La tienda de nuestro secreto. Y bueno la verdad es que. Si en México quieres confiar. O realmente. Que te vendan productos de muy alta calidad. En nuestro secreto. Se los vas a. Los vas a encontrar. Entonces. Root Cosmetics. Les digo. No sé si todavía la venda. Pero la vendía. Ahí en nuestro secreto. Así que. Pues es una marca que también. Quisiera probar. En el aspecto de sombras. Ahorita les digo. Al menos el corrector. Genial. Me ha gustado. Ahorita se los platico. Pero. Tengo este labial. Así que bueno pues. Bien. Está muy bonito realmente. Por acá adentro. No. O sea. Tiene el color. Ahí tiene el color. Así. La tapita. Es muy cremosito. Sí se siente muy hidratante. No. Es más como. Se siente más como un bálsamo. Que así. Por ejemplo. Que un labial. Siento como que no tiene. No es que no tenga pigmentación. Tiene pigmentación. Pero. Es como muy suave. No creo que esto dure bastante tiempo. Pero. Bastante brilloso igual. Como lo podrán ver. Este. Es muy. Les digo. Bastante bastante suave. Muy. Muy hidratante. Entonces. Y el color pues ahí. Sería ese. Aunque bueno. Por el otro lado. Tengo este gloss. Les digo. Voy a quitarle el empaque. A esto. Digo. Estos también se los compré. A la chica. Se ha salido el solito. Y. Creo que es demasiado rosa para ahí. Es demasiado rosa. Porque bueno. Hace este color. O sea. Muy. Muy. Neutral. Que a lo mejor. A las chicas de piel. Muy blanca. ¿No? A ellas les puede quedar. Bastante. Bastante bien. Tiene un sabor. Como. Un sabor. No. Un olor. A menta. Huele a menta. También sabe a menta. Huele muy rico. También bastante hidratante. Obviamente como. No es un gloss pesado. Obviamente no es. Exactamente. No es para mi tono. Pero. No sé si. Si usarlo solito. Pudiera ser. Algo bueno. Porque. Es como que no se asienta. O sea. Como que no se queda parejito. O sea. Como que ya. Bueno. Se quedó ahí. Sino parece como que se mueve para todos lados. Entonces se ven. Como pequeñas líneas. O pequeñas marcas de color. O pigmentación. O pequeña pigmentación. En algunas partes. Y en otras. Se queda bien. Entonces. Eso es como un poco raro. A lo mejor. No sé. Quizá ya como. Topper. Quizá para un labial. A lo mejor. De estos que secan en mate. Y te lo pongas ahí un poquito. Como un. Topper. Entonces. A lo mejor. Pudiera estar bien. Que seguramente. Es algo así como yo. Lo que yo. Haga. Porque. Regularmente. Tampoco. Es como que. Los productos. Que yo compro. Para mí. Como que yo los bote. O que no los ocupe. Regularmente. Es que yo. Todas las cosas que me compro. Las compro. Y las utilizo. No me gusta. Ser desperdiciada. No me gusta. Ocupar realmente. Las cosas que tengo. Y eso es una forma. También. Pues de. Ayudar. ¿No? O ayudar. Tanto al planeta. Como ayudar también. A las otras personas. Porque. Lo importante aquí. Es utilizar. Realmente. Y sacarle provecho. A las cosas. Que te estás comprando. Muchas personas. Tienden a veces. A comprar cosas. Y guardarlas. Y dejarlas ahí. Y bueno. Pues también a veces. Eso nos hace. Ser acumuladores. Y también. Pues ver. Que también hay un problema. Ahí. ¿No? Que quizás. Sientas que. A lo mejor. Te gustan mucho las cosas. Pero también. Gente que siente. Que no las merece. O que no merece. Traer. Los productos. Y que. Les gusta tener las cosas. Porque. A lo mejor. Hay una. A lo mejor. Hay una. Una herida. ¿No? Sobre. Algunas cosas. Lo que es la. La parte material. A lo mejor. Carencias. Y que. Cuando tienen. La oportunidad. Compran. Y todo. Van almacenando. Y que nadie se los toque. Es así como un tesoro. Porque tampoco sienten. Que realmente. Merezcan. 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 Ellas. Utilizar. Estas cosas. Entonces. Eso también. Pues. Es algo. Que. Pues. Nos está diciendo. Que hay algo ahí. Que no. Estaba. No está bien. Entonces. Este. Pues. Utilizar. ¿No? Siempre. Las cosas. Que. Que compramos. Este. Aprovecharlas. Porque. Pues. Para eso son. ¿No? Para utilizarlas. Bueno. Pues. Ahora sí. Voy a. Contarles. Lo que yo pienso. Vamos a ir. Cosita por cosita. Porque este video. Va a estar súper largo. Este. Creo que es uno de los más largos. Que he grabado. Y a veces. A uno se agarra ahí. Grabando. Eso es lo de menos. El problema es cuando. Uno tiene que editar. Voy a empezar con la base. Esta. Les digo. La. True Skin. Hydrating. 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 No sé. Foundation. De Catrice. A lo mejor. No sé si se vea. Como se vea. En la. En la pantalla. Supongo que debe de verse bien. Al menos yo aquí la veo bien. Pero. Ya cuando la veo así. Muy cerca de mí. Les digo. Tiene esta parte así. Como. Como seca. Como si hubiera resecado. La parte más seca. Obviamente. De mi piel. Entonces se ve como si tuviera talco. Si tuviera tierra. ¿No? En la cara. Entonces. Ese efecto. No me gusta. Sí. Tiene una buena cobertura. Realmente. Este. Cubre bastante. O sea. Bastante bien. Y si. Si. Tienes la piel quizá. Hidratada. O a lo mejor incluso. Yo pienso que. Si tienes la piel. Grasa. Podría servirte mejor. Y la puedes. Construir. Así que no creo que hubiera ese problema. En mi caso. No. Porque. Les digo. Mi piel es. Bastante seca. Y. Pues. Tiende a resecar. O más bien. A marcarse. Esa sequedad. ¿No? Este. Me parece muy bien que tenga. Ya ha sido. Ácido. Ya ha sido. Ácido y alurónico. Pero. Voy a ver si ahí la puedo mezclar con alguna otra cosa. O algún otro producto que la haga un poquito más. Un poco mejor para mí. Porque. Así. Pues. No. No es como que me haya gustado. Les digo. Esta base. La verdad es que tenía. Muy. Muchas. Expectativas. En esta base. Cuando la leí. La descripción. Y todo lo que hacía. Tenía. Como que muchas ilusiones. Así. Como de. Guau. Yo quiero esa base. Entonces. Este. Les digo. Al menos. Para mí. Que tengo la piel seca. No. No. Luego. Las sombras. Están. Pues. Tengo. Les digo. Esta paletita. Physicians. 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 Fórmula. No sé. Ya estoy igual que. Nuestro expresidente. Este. Les digo. El empaque. Cero. No me ha usado. Absolutamente. Nada. Nada. Porque. Considero. Que es. Demasiado. Cara. La presentación. O sea. Es. Es. Demasiado. O sea. Sí. O sea. Vamos. A lo mejor. No es. Obviamente. Como. Una. A lo mejor. Una paleta de Urban Decay. Quizá. ¿No? O una de Anastasia. O una de. Este. Obviamente. De. Jeffree Star. No. No tiene ese precio. Pero. O sea. En México. Casi 500 pesos. Por. Este cartoncito. Dijeras. Bueno. Esto lo trae de acrílico. Algo. No. Es un acetato. Y es un acetato. No muy grueso. Tampoco. Entonces. La. No. O sea. Pero la calidad de las sombras. Bueno. Al menos. Ha pigmentado bastante bien. Este. Que es este lado el que tengo. Así que. Bueno. Al menos. Se ven bien. Creo que se ven bien. Las. Las sombras están muy pigmentadas. Muy bonitas. Pero. El precio. El precio. Siento que es mejor. Por ejemplo. Que te compres. A lo mejor. Una de NYX. ¿No? Que esta. Que a lo mejor. Va. Tiene una mejor presentación. ¿No? Un mejor empaque. Que lo que tenga esto. Y con la calidad. La misma. O hasta mejor calidad. De lo que tienen estas sombras. Entonces. Si me gustan. O sea. Si me gustan. Me gustan los colores y todo. Pero. El precio. Es el que no. No. Siento que es demasiado. A lo mejor. Unos 12 mil pesos. Hubiera estado bien. Pero. A 17 mil pesos. Como que no. Luego. Pues. Obviamente. Esta. Esta paleta. De esta marca. Les digo. Que yo nunca había probado. La presentación. Muy linda. O sea. El diseño. Muy muy bonito. Aquí. Esta. No se alcanza a ver. Aquí. Que tiene una serpiente. Ahí enredada. Etcétera. Etcétera. Está muy bonito el color. Tiene la misma calidad. De hecho. Siento que es un. Ligeramente. ¿No? Es un poquito. Quizá. Algunos tonos. Un poco más. Que esta. Pero es muy ligero. O sea. Prácticamente. Es la misma calidad. O sea. Este. Las dos. Están bastante. Bastante bien. Pero bueno. Esta. Es 23 mil pesos. Chilenos. Que sería algo así. Como unos. A ver. Como unos 800 pesos. Mexicanos. Más o menos. Este. Y esta. Pues unos. Cerca de unos 500 pesos. Esta tiene 12. 12 tonos. Y esta tiene 32. Esta. Pues. Ya. Les diré después. Pero. Más o menos. Digo. Ya conozco la. O sea. La calidad de Essence. Al menos. Como bronzer. Me ha gustado mucho. También. Ese. Ese color. Los correctores. Este de Root. Me ha gustado mucho. 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 Siento igual. Que es un poquito seco. Pero no tanto. Como este de Catrice. Me hace más arruguitas. Incluso este de Catrice. Que este de Root. O sea. De estos dos. Del de True Skin. High Cover Concealer. De Catrice. A este. Reflex. Reflex. Waterproof Concealer. De Root. Me quedo con este. Con el de Root. Me gusta mucho más. Y me parece que tienen casi el mismo precio. Luego está. Pues el labial. Que les digo que tengo este también de Root. Me ha gustado mucho. Es muy hidratante. Este siente bastante. Bastante rico. En los labios. Este. Lo he dejado ahorita. Porque es un poquito más discreto. Y bueno. Hace un poquito más. Esa armonía. ¿No? En los colores que traigo. Y todo esto. Ya ahorita. Obviamente. Pues como la piel. Absorbe. Todo lo que le ponemos. Pues ha absorbido un poco. ¿No? El. El. El producto. Y ya. Eh. Está como un poquito más estable. Sí. Todavía se ven así como pequeños surquitos y todo. Pero bueno. Les digo. Quizá a lo mejor como topper. Pueda ser mejor. O quizá es que más bien. No es el tono ideal para mí. Porque obviamente está muy rosita. Entonces se hace ese como color lechocito. Pero. No tanto. Ahora ya se ve nada más. Es como si trajera un poquito de. 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 Un poquito de hidratante quizá. En los labios. Pero. El labial también. De. Les digo de Ruth. Eh. Muy muy bien. Muy bonito. Y de este. De. De. L.A. Gird. También. El delineador. Me estaba faltando el delineador. Súper. O sea. Realmente. Fue súper fácil. Utilizarlo. No se corre. Les digo. No es estos pequeños ríos o canalitos. En la. Entre los. O sea. Entre la piel. No. Sobre todo. Por ejemplo. Para. Personas que pasamos de los 40. Y que. Bueno. Pues ahí de repente. Pues ya. Nuestra piel no. Les digo. No es. Eh. Como hace 20 años. Entonces. Eh. La verdad. Es bastante bueno. En ese aspecto. No sé que tanto dure. Y tampoco sé. Si sea resistente al agua. Porque no lo dice. Pero. Al menos. Hasta ahora. Se ve bastante bien. Bastante negro también. Eh. Muy bonito también. Este. Delineador. Eh. De. L.A. Girl. Y bueno. La esponjita de. De. Beauty Cretions. Es muy suavecita. La. Para mí. Es igual que la. Que la. Yo tengo la pequeñita de. Tenía de Real Techniques. Entonces. Eh. Quizás un poquito más suave esta. Pero. Bueno. Para mí cualquiera de las dos. Está bastante bien. Esta me costó. Eh. Cinco mil pesos chilenos. Que sería algo así. Como unos. Eh. Ciento. Diez. Cien pesos mexicanos. Más o menos. Eh. Quizás que pueda. Varear un poquito más. No sé si sea más barata en México. No he visto por qué. Eh. Recordemos igual que la creadora. De Beauty Cretions. Es mexicana. Entonces. Eh. No sé si. Eh. Sea. Este más barato en México. Pero más o menos. Eso es lo que me costó. A mí. Aquí. En Chile. Y pues. Eso es todo lo que. Quería. Este. Mostrarles. Enseñarles. Ya después. Si hago otros. Más bien. Con otros looks. Eh. Voy a estar también. Todavía probando un poquito más. Estas dos paletas. Están muy bonitas. Más bien. Estas tres paletas. Y ya les voy a estar enseñando también. En esta parte. En Instagram. Pues este video ya está súper súper largo. Así que. Eh. Bueno. Pues ya no tengo nada más que decirles. Muchísimas gracias nada más. Por. Eh. Estar todos. Eh. Viendo este video conmigo. Quédense mucho. Muchísimas gracias. Les dejo muchos besos. A los abrazos. Muchísimas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau. Chau.